Vamos con más información, el día de ayer le informamos, estaba ocurriendo, había ocurrido hace pocas horas un avalación, un intercambio de disparos en Irapuato entre un elemento de la policía municipal que resguardaba a un empleado de la tesorería municipal que se encontraba recogiendo el producto del cobro del predial en varios puntos donde se colecta este impuesto en Irapuato, oficinas periféricas fue agredido por un grupo de asaltantes, lograron robarse el monto del efectivo y además, bueno, mataron a este elemento de la policía municipal de Irapuato quien repelió el ataque, alcanzó a hacerlo y también hirió a uno de los ladrones que además al apóstol murió bueno, pues hay noticias al respecto sobre este tema se sabe hoy que se ha reportado la detención de cuatro personas como producto de estos hechos y dos de ellos, adivine usted, eran policías, policías auxiliares en activo Edith Domínguez tiene mucha información sobre este tema lo tenemos en el teléfono para compartirla con ustedes Edith, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Muy buenas tardes, señor pues así como usted lo comenta, en la mañana el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez en entrevista nos comentaba que efectivamente son dos elementos de policía auxiliar los que estarían detenidos junto con otras dos personas él comentaba que se hablaba de un quinto, aunque no lo podía precisar pero confirmó que eran cuatro personas las detenidas en los operativos el día de ayer y entre ellas serían dos elementos de policía auxiliar Esta es una policía que bueno, para todos los efectos fue un parte de la policía municipal, ¿no? Sí, realmente la policía auxiliar aquí en Irapuato son de diferentes edades las que contratan o más bien ingresan las personas para hacer esta policía auxiliar se supone que andan en los barrios, en las colonias, no están armados ¿Les paga el municipio, Edith? ¿Me repite, por favor? ¿Les paga el municipio? ¿Están en la nómina? No, no, no están en la nómina, ellos, su sueldo es de la propina que les dan los habitantes de acuerdo al sector que ellos cuidan Bueno, pero la policía cobra el dinero y luego les paga de alguna manera está organizado oficialmente, ¿no? Sí, 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 es oficial, es un policía auxiliar de la Corporación de Seguridad Pública Muy bien, se tiene una nómina, se les tiene registrado, están dados de alta ¿Hacen exámenes de control de confianza? Tengo entendido que ellos no tienen exámenes de control de confianza y no están en nómina, tampoco están dados de alta Pues qué irregular situación, ¿no? Habría que revisar todo esto Ustedes recordarán que hace algunos 15 días, algunos elementos de policías auxiliares se manifestaron porque no tenían la seguridad social, no tenían un sueldo Sin embargo, pues sí, a veces eran requeridos para mandar algunos operativos como acompañantes y demás, o son los que andan en las colonias revisando la seguridad y tendrían que ellos estar reportando al sistema del 066 cualquier hecho que ellos le reporten o que... ¿No son también los que cuidan algunas empresas particulares que hacen convenios con la policía para tener, bueno, pues seguridad en sus instalaciones? No, hasta ahorita no tengo entendido de ese asunto ¿Están identificadas las dos placas? ¿Las cuatro personas detenidas y los dos elementos de la policía auxiliar? Están identificados, pero hasta ahorita mi oficial y nuestra oficial nos han dado... Sí, ha sido público Los datos de estas dos personas De hecho, tenemos una entrevista del alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez donde él nos comenta también que no portaba chaleco antibalas el elemento que falleció por Javier Rivera Palazos el día de ayer y también nos confirma sobre los dos policías auxiliares detenidos Si gusta, los escuchamos Nomás una cuestión, Edita, antes de ir al inserto ¿El monto del robo ya se cuantificó? Ya, ya se cuantificó Son alrededor de 200 mil pesos los que se habrían llevado los asaltantes Muy bien, escuchamos al alcalde Ricardo Ortiz No podemos brincar los protocolos que en el momento, en las mañanas cuando salen a todos se les asigna los chalecos, el arma, todo lo necesario y no es la primera vez que algún elemento ha prescindido de él lamentablemente, creo que hoy fue la diferencia ¿Y sobre la detención o la presunción de policías auxiliares que están detenidos y que participaron en el robo? Todavía no tenemos elementos Como ustedes saben, se pusieron a disposición de la Procuraduría para la investigación ¿Cuántos fueron detenidos? Cuatro, hasta donde yo tengo entendido ahorita son cuatro Hay un otro posible que todavía no está debidamente confirmado Lo único que les digo es que nosotros estamos dándole seguimiento puntual a este asunto ¿Pero si están detenidos dos policías auxiliares entre esos cuatro, alcalde? Aparentemente sí, aparentemente sí Edith, la persona, el presunto responsable, el asaltante presunto que falleció en el hospital al recibir un disparo también del elemento caído ¿Está identificado y se sabe si también tiene algún vínculo con esta policía auxiliar o se tiene ubicada su pertenencia? Él ya está identificado, él es originario de la Ciudad de México De hecho, en aquel lado de la Ciudad de México tiene una orden de aprehensión por el delito de robo a mano armada a una gasolinera y es todo el dato que tengo a salvo Muy bien ¿Tienes otra entrevista también sobre el mismo tema? Sí, tenemos una entrevista sobre el tema del regidor del Partido Verde Colocista Daniel Ruiz Él nos habla sobre el asunto que no es tan importante si traía o no tenía chaleco en ese momento el elemento de seguridad pública pero él nos comenta que lo van a, que el ayuntamiento lo va a revisar y además que estarían apoyando al 100% a la familia y también comentarles que la familia por el policía caído se estaría llevando alrededor de medio millón de pesos por el seguro que tienen los elementos de seguridad pública Muy bien, Edith Bueno, pues vamos a ver si se les vincula proceso a estas cuatro personas saber más adelante cómo se desarrolla esto están siendo responsabilizados de robo pero también, bueno, el homicidio fue ya quedó el caso cerrado porque murió el agresor, ¿no? Pues murió el agresor, pero habría que ver si también habría alguna otra responsabilidad complicidad o algo De parte de estas personas, señor y comentarles que el día de hoy, hace unos momentos la Procuraduría General de Justicia pues es lo que comenta que son alrededor del monto de los robados son alrededor de los 200 mil pesos pero ellos aseguran que no hay ninguna persona detenida como ustedes lo acaban de escuchar el alcalde nos documenta que son cuatro personas La Procuraduría no los tiene La Procuraduría dice que no, que no hay personas detenidas que solamente hay dos personas, pero en calidad de presentadas supuestamente porque estas personas estaban por ahí cerca del lugar y es que están en calidad de presentadas pero dice que no, hasta este momento no hay detenidos aunque no descarta que haya policía incluidos en el asunto y mandarán llamar a policías a declarar, señor Ok, entonces no coinciden las versiones de la Autoridad Municipal de Irapuato el alcalde Ricardo Ortiz que asegura que hay cuatro detenidos dos de ellos policías auxiliares y la Procuraduría de Justicia que no reporta ninguno hasta este momento ¿Recuperación del dinero tampoco se ha informado? La recuperación del dinero todavía no se ha informado Ustedes recordarán que el día de ayer les informábamos que eran alrededor de diez personas las que estarían participando en el asalto sin embargo pues nada más se habla de cuatro personas detenidas serían cinco pues con el falletido y de hecho la subprocuraduría nos comenta que la pareja que fue detenida en la calle San Pedro donde se encontró a una supuesta casa de seguridad donde al interior se encontraban motocicletas, dos motocicletas y un automóvil con reporte de robo los tres vehículos dice que no tienen supuestamente nada que ver con el asunto pero sí tienen una investigación por encontrar las unidades con reporte de robo Muy bien, Edith estamos atentos a este tema y saber cuando la Procuraduría ya encuentre a estos cuatro detenidos que ahorita los trae extraviados Sí señor, y antes de retirarnos pues este día después de ser velado Jorge Luis Rivera Palafot de veintiocho años de edad en su casa en la comunidad del Carrizalito en las instalaciones del Instituto de Formación Policial que llevó a cabo la ceremonia lustosa por el policía caído en el cumplimiento de su deber y ahí el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez asegura que no los van a atemorizar y que no les temblará la mano para contestar enérgicamente a la delincuencia señor ¿Acudió el alcalde al sepelio? ¿Acudió el alcalde a esta ceremonia? ¿Que es de acuerdo a lo que estuvo solicitando? Correcto, la ceremonia previa digamos Sí, muy bien un homenaje digamos Bueno, muestra sensibilidad al alcalde no se ve en todos los casos esta situación Muy bien Edith, gracias seguimos pendientes No de nada, muy buenas tardes Buenas tardes